Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje que desbloquearon el día de hoy y estoy hablando de Félix. Bueno, además vamos a revisar cuáles son los nuevos requisitos que precisamos para conseguir el personaje Shank que ahora sí vamos a poder empezar a juntar sus fichas. Lo primero que me aparecía hoy es el calendario y nos daban un banco de hielo. Bueno, y enseguida aparecía esta imagen que dice conjunto de reparas Félix Jr. Nos aparece el personaje Félix que dice que nos ayuda con Bella, con Ariel y además con fichas del personaje Shank más un puesto de cerezas gigantes. Y entramos al botón del evento y miren lo que nos aparece ahora. Shank se ha desbloqueado y más. Y nos muestra la nueva atracción que también vamos a tener que colocar y es parte del evento de Ralph. Ralph, miren el personaje está muy bueno. Es esta muchacha, está vestida toda como de negro, como motoquera. Bueno, en realidad corre carreras de autos. Y es parte de la nueva película de Ralph, por eso mucho no la conocemos, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. En los personajes ahora nos aparece para darle la bienvenida a Shank. Y también está Félix, que es uno de los personajes premium, cuesta 300 gemas. Siempre el segundo personaje premium cuesta un poquito más de gemas que el primero. Antes era Calhoun, que también podíamos conseguirla de esa forma. Bueno, acá entramos a la parte de las princesas, los objetivos y bueno, está la clasificación del mini evento. Y por acá tenemos la tienda del evento en donde vamos a poder conseguir el puesto de pasteles quemados por 60 gemas. También sigue estando esta promoción que es la atracción del edificio que se llama Nice Land, el edificio de Ralph el Demoledor. Más 2.500 monedas del evento. Eso cuesta dinero real. Y aparte tenemos el nuevo conjunto que es el que veíamos recién, que es el personaje Félix, más el puesto de cerezas gigantes, también por dinero real. Bueno, vamos a entrar a los personajes y vamos a revisar cuáles son los requisitos que precisamos para conseguir el personaje Shank. Bueno, lo primero que aparece son 15 fichas de Wi-Fi, que por suerte ya las tengo todas. Siempre estoy juntando esas todo el tiempo. En segundo lugar nos pide esta nueva ficha que son los guantes de Shank. Son estos guantes marrones, están buenos. Nos piden 20 fichas de estas y acá podemos ver los personajes que cumpliendo misiones nos darían esta ficha. Bueno, no son muchos, pero no está mal. Bien. Después pasamos a la siguiente ficha que es el sombrero de orejas de Shank. Y lo podemos conseguir con estos personajes, la carroza, también la Félix si lo tenemos y más adelante con otras cosas. Además nos pide 7500 monedas del evento y precisamos 4 horas para darle la bienvenida a Shank en nuestro parque. Bueno, nos está pidiendo unas cuantas fichas. Esperemos conseguirlas pronto. No son tanto los personajes que las consiguen. Incluso son misiones un poco largas, de 4 horas. Y bueno, como saben, no siempre te dan la ficha al terminar de cumplir la misión. Que estaría bueno que sí, que cumplas esa misión y te dieran la ficha que aparece como probabilidad, bueno, pero que sea realmente que te la den, ¿no? Así nos aseguramos que estamos perdiendo el tiempo en esa misión de 4 horas, pero nos dan la ficha. Recuerdan que les comentaba que seguramente íbamos a precisar ahora a Spamly y a Ralph para conseguir fichas para Shank. Y así es, ellos nos dan en los guantes de Shank. Entonces yo ya no los voy a enviar a cumplir la misión de los dos juntos para que me den la tela que preciso para la ropa cómoda de Jasmine. Porque me parece más importante primero conseguir este objetivo que es Shank. Y después sí, de a poco, tratar de conseguir las telas que me faltan para Jasmine. Entonces, bueno, por ahora para Jasmine solo tengo a Cenicienta y a la atracción del vestidor de las princesas para conseguir la tela. Me parece que es más importante hacerlo de esta forma para poder avanzar bien en el evento y disponer del tiempo necesario para cumplir las misiones. Entonces voy a dejar de lado, como les decía, enviarlos a estos dos personajes juntos a cumplir la misión para que me den la tela de Jasmine. Y le voy a dar prioridad a conseguir la ficha del guante de Shank. Bueno, el sombrero de orejas en este momento lo podemos conseguir solo con dos personajes, misión de 4 horas. Y creo que es una buena opción en este momento darle la bienvenida entonces a Félix que nos va a ayudar. Por acá nos dice que en una misión de 2 horas nos daría esta ficha o incluso nos puede dar la ficha de guante. Cualquiera de los dos nos viene bien. Y seguimos mirando los personajes. Miren el grupo 1, quedó hermoso, todos coloridos porque ya están habilitados, aunque todavía no los tengamos. Pero ya están todos ahí disponibles. Bueno, vamos a entrar a Félix y como decíamos nos pide de requisito 300 gemas. Y allí en el costado pueden ver el paquete del que hablábamos, que cuesta dinero real y nos dan el personaje junto con un establecimiento. Bueno, eso es lo que voy a hacer el día de hoy para poder conseguirlo. En realidad yo estaba esperando que saliera un paquete de Félix junto con la atracción, que por lo general hacen eso en los eventos. El primer personaje premium lo ponen solo y el segundo va junto con la atracción. Pero esta vez no, lo hicieron por separado. Así que bueno, esta es la forma que voy a tener para conseguir a Félix. Y la atracción voy a seguir juntando gemas. Espero que en los días que nos quedan de evento todavía pueda llegar a juntar las 150 gemas para la atracción Niceland. Canjeamos el paquete y por acá nos dan el puesto de cerezas gigantes. Reclamamos y lo siguiente es Repara Félix Jr. el personaje. Miren esta bienvenida, está genial. Miren, está bailando con esas luces en el piso. Con su martillo, por supuesto, me encantó. Es una de las más lindas de las que vi de estos personajes de Ralph. Ahí va caminando por el parque. Es bastante grande, me esperaba más chiquito. Ahí está. Y también nos llama la atención porque ya nos pide para cumplir una misión. Y nos dice, madre mía, pellizcame, debo estar soñando. ¿Este no es uno de esos juegos en los que se construyen cosas? Caracoles, sí que lo es. El cemento de los establecimientos ni siquiera está seco aún. Oh, qué emocionante. He arreglado miles de apartamentos, pero desde Niceland Este no he construido nada. Ahora que estoy en un juego de construcción, puedo volver a las andadas. Menudo regalazo. Cargando nuevo escenario. Misión secundaria. Envía a Félix a Tarea Construir. Es importante que recuerden que este personaje no es obligación tenerlo para seguir avanzando con los objetivos del evento de Ralph. Entonces, esta misión no les saldría si no tienen el personaje. Como ven, es una misión secundaria. No es necesario cumplirla ahora ni es parte del evento de Ralph. Bueno, esta misión demora dos horas. Pero allí abajo tenemos otra misión que es la que nos daría las fichas que precisamos para Shank. Ahí vemos a Félix más de cerca en nuestro parque. Y vamos a enviarlo a conseguir las fichas de Shank, que es lo que precisamos en este momento. Volvemos a entrar a los personajes para ver cuáles son los requisitos que precisamos para subir a Félix a nivel 2. Y lo primero que nos muestra es dos fichas de Wi-Fi. Lo siguiente son dos fichas del martillo de repara Félix Jr. Y estas son las misiones y los personajes que nos dan esta ficha. Bueno, por acá también tenemos a Calhoun, pero hay que subirla a nivel 4. Y además construir una Island. Vieron que siempre nos muestra el detalle de qué es lo que precisamos para poder enviar a esa persona a cumplir la misión. Qué es lo que nos falta, si subirla de nivel, construir alguna atracción o qué precisamos. También Manelope más adelante nos dará esta ficha y la nueva atracción también. En tercer lugar nos pide dos fichas del sombrero de orejas de repara Félix Jr. Y por acá están los personajes que nos dan la ficha. Son misiones cortas, solo de dos horas. Pero bueno, ya ven que a varios tengo ocupados haciendo otras cosas. Porque Félix no es tan importante ahora subirlo de nivel porque no lo precisamos para los objetivos del evento. Pero sí voy a enviar a personajes como Christoph, que no está haciendo nada para el evento. Entonces sí lo voy a enviar a que me consiga esta ficha. La misma atracción, Niceland, también nos da la ficha. Y más adelante, Shank. Por último, precisamos 50 monedas del evento y en 6 segundos le daríamos la bienvenida al nivel 2 de Félix. Vieron que los personajes premium siempre nos piden muy pocas fichas y además pocas monedas del evento para subirlos de nivel. No como los personajes principales de los objetivos del evento. Que al principio para darle la bienvenida nos piden muchísimas fichas. Y después para subirlos de nivel baja un montón la cantidad de fichas. Pero igual siempre son más cantidad que los personajes premium. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta bienvenida. Félix me pareció genial como llegó delante del castillo. Estuvo muy bueno porque estaba como bailando así todo raro. Vieron que el juego es así como de otra época. Entonces es todo medio robótico. Yo voy a seguir enviando a todos los personajes a conseguir las fichas de Shank. Que son bastantes. A ver para cuando podemos conseguirla. Darle la bienvenida a nuestro parque. Y tener un personaje más. Y después se dieron cuenta que ya solo nos faltaría Vanélope en los personajes principales del evento. Todavía quedan un montón de días para seguir jugando el evento. Pero como que ya nos estamos acercando a los objetivos finales. Y conseguir a Vanélope. Bueno, ya tengo muchas ganas de tenerla. Porque es la más linda. Y es como la principal. Y bueno, tenemos que tenerla en nuestro parque. Completar el evento. Ustedes déjenme en los comentarios si van a conseguir a Félix. Si tienen las gemas necesarias. O si van a canjear el paquete. Y si les interesa. Capaz que no les gusta mucho el personaje. A mí realmente me gusta. Porque es parte de la primera película. Es la que conocemos. Y bueno, es como del grupo principal. ¿No? Me parece que tiene que estar. Y además, por supuesto, nos ayuda con las fichas de Shank. Que es lo que precisamos ahora para seguir avanzando. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!